¡Suscríbete al canal! Esto sucedió ayer, a las 19.30 horas aproximadamente, el oficial ayudante Diego Gatica, de 30 años, en la avenida de Aperón, a la altura del barrio Tibileti, este oficial iba en su bicicleta, como usualmente lo es, esa misma bicicleta que estamos viendo en imágenes, como usualmente lo hacía, él salía acá a caminar o a andar en bicicleta, hacía un poco de deporte, cuando él no trabajaba por la tarde, él pertenece al RIM, digamos, presta servicios en el RIM, y bueno, él vive en su bicicleta y al parecer, por los datos que se tienen, cuatro jóvenes lo atacan, le roban la bicicleta y le roban sus zapatillas. En ese forcejeo del cual él no quería, obviamente, que le robaran sus pertenencias, comienzan a golpearlo estas cuatro personas, se habla de cuatro personas, otros dicen que pueden haber sido cinco o tres. La cuestión es que se está investigando en este momento todo esto, donde, bueno, lamentablemente con una piedra, al parecer, le pegan en su cabeza. Él se encuentra, luego va a la ambulancia del centro a buscarlo, y en este momento él se encuentra en un estado muy reservado, en el hospital Carrillo. Bueno, anoche estuvo la plana mayor de la policía con el ministro de Seguridad, acompañando un poco a la familia, ya que es lamentable lo que pasa en ese sector, en la avenida de Vaperona, a la altura del barrio Tibileti, para aquel que conoce, donde estaba el Walmart antes, que ahora es Chango Más, casi muy cerca de la terminal, también en esa avenida o en ese sector, ocurren siempre robos. Los detenidos rompen parabrisas de los autos para que frenen y les puedan robar. Al parecer hay un detenido y la policía ya recuperó la bicicleta, pero este detenido es menor. Es otro tema que también a tener en cuenta, Luli, porque los detenidos cometen ilícitos, les pegan un tiro o apuñalan a alguien y al otro día salen. Es lamentable, pero sucede esto en Argentina. Se manejan con una impunidad terrible por solo pensar que son menores de edad. Me parece que es momento, hay que cambiar urgente las leyes. Las leyes, sí. Que ya sean mayor edad, están los 16 años, que ya sean mayor edad, como en Estados Unidos y muchísimos otros países. Sí, sí, totalmente, totalmente porque, a ver, lo atraparon, tuvieron datos de los vecinos y dijeron, sí, estas personas fueron. La policía hace accionamiento, recupera la bicicleta y lo detienen a esta persona. Pero ¿qué pasa? Es menor. Seguramente le van a hacer una causa, pero va a quedar libre. Dentro de dos días sale libre y este muchacho que estamos viendo en las fotos, este policía, este oficial, está luchando para seguir viviendo. Porque para robarle las zapatillas le partieron una pedrada en la cabeza, un ladrillo en la cabeza. Entonces, ¿viste? Son cuestiones que no se terminan de entender. Dani, ¿esos se percataron que era un oficial? ¿O no pensaban que era una persona íntima en la calle? No, no, yo creo que ellos fueron a robarle a alguien que pasaba. Nunca se esperaron que fuera un policía. O sea, iba desarmado, él iba con su ropa deportiva, por eso es que le roban las zapatillas y la bici. Porque obviamente debe haber sido una bici cara y sus zapatillas también. Y lo golpean, lo golpean obviamente entre cuatro o cinco personas. Ese sector, ese barrio, y tendría que haber más presencia policial y tendría que cambiar, ¿eh? Porque lamentablemente hay muchas denuncias de droga, de venta de droga, de que si entras a ese barrio, si entras y querés salir si podés. Bueno, el barrio Tibilete es un barrio muy reconocido por todo lo que sucede, los hechos delictivos que suceden en ese barrio. Así que bueno, van a tener que trabajar desde la parte de seguridad del gobierno de San Luis. Bueno, demos fe y por hecho que lo hagan. Ojalá que sea así. Ojalá, así es. Bueno, eso pasaba Luli anoche a las siete y media de la tarde, ayer a la tarde. Bueno, tiene un diagnóstico reservado, ¿no? Así es, como te contaba recién, justamente está en terapia intensiva. Está muy con diagnóstico reservado, está muy delicado a su estado de salud. Bueno, le deseamos a la familia muchas fuerzas y que se recupere pronto. Y que tengamos una linda noticia, que no sea trágica como las que sabemos decir, que se recupere pronto. Así es, así es Luli. Muchísimas gracias, Dani. Gracias. Gracias.